Nosotros este 2024 estamos empezando nuevamente con todas nuestras actividades. Siempre es un pedido de nuestro gobernador que se haga gestión trabajando y estamos arrancando este año a pedido de la dirección de género venir a la casa de acogida para darle atención a los pequeños que se encuentran acá con el programa PINA, como también para las personas adultas con el programa del adulto mayor. Es un servicio que estamos dando del CDPOS en todo lo que es el cuidado bucal hacia esta población que se encuentra en esta casa de acogida. Agradecerle a nuestra directora Flavia de parte de la dirección de género que nos hizo hacer la solicitud porque esa es la idea de la gobernación, trabajar en conjunto todas las direcciones para el crecimiento y el beneficio de la población del departamento de Santa Cruz. También tenemos requerimientos en todo el departamento de Santa Cruz, en todos los distritos. Entonces todo va a depender de nuestra capacidad que nosotros tengamos de acuerdo a la demanda que tenemos en el departamento pero a la vez que nuestra dirección de género nos haga la solicitud para atender a esta población como dije en una casa de acogida de aquellas mujeres que son víctimas de maltrato. Nosotros vamos a estar prestos para darle la atención cuando así se requiera y de acuerdo a la demanda que nosotros tengamos desde el CDPOS. Agradecemos al gobernador Luis Fernando Camacho quien nos da la oportunidad de atender a la población vulnerable. En este caso son adultos mayores, mujeres y niños. Contamos con 15 niños el día de hoy y así desde la casa acogida no solo es un refugio sino también velamos por la salud de las mujeres que albergamos y también a los niños.